que todo lo que tienen aquí en el mundo lo van a llevar, lo van a llevar, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestra fe y también nuestro carácter. Entonces son dos cosas muy importantes, son dos cosas muy importantes. Cuando estaba en Chiapas, porque soy de Chiapas también, por eso le decía a este amigo, y me quedé con el pensamiento, es que en mi pueblo si no había de estas cosas. Y en el pueblo de él sí, pero me dijeron. Pero me dijeron. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo regresé, después de mucho tiempo regresé a Chiapas, y entré a una iglesia, y me topeó un muchacho aquí de este tamaño, y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo hacia arriba le dije, no, ¿quién eres? Pues era el que le pegabas. Y yo, ¿en serio? Era de mentiritazo. Y se me quedaba viendo, ¿sí? Yo era el que tú pegabas. Y yo dije entre mí, ¿y cómo convence a este muchacho? Pues yo ya no soy igual, ¿sabes? Yo ya no soy peñonero. Antes tantito me tocaban. Y como dicen allá en México, ¿verdad? Parecía como papaya. Pues ya luego, luego, ¿verdad? Me enfurecía. Pero, no sabía cómo decirle a los hermanos. A este muchacho. Pasó el tiempo y Dios me ha... Dios todavía me sigue puliendo. Así que yo deseo al corazón que con este canto tú puedas encontrar una oración todos los días. Te lo puedes llevar a casa y decirle, Señor, transforma en mí. Tú eres el herrero. Tú eres el alfabera. Tú eres el único que puede transformar este corazón. Y si al día de mañana usted se vuelve a encontrar un chiquito, muchachote, pues dígale yo ya soy diferente. Hermanos, vamos a entonar esta preciosa alabanza. Y ustedes lo van a cantar conmigo. ¿Seguros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. No estén dormidos, porque si no, también voy a dormir a medio canto. Si lo veo, me voy a quedar dormido. ¿Ok? Vamos a poner esta preciosa alabanza. Para un reclamo. Transforma en mí, Señor. Transforma en mí. Si yo soy como el hielo, tú eres el único que puede transformar. Si no soy como el paro, tú eres el único que puede transformar. El Señor tiene un poder que hacer todas las cosas que eres. Y si tú quieres, el poder transformar. Amén. Que creaste los montes y valles, los siglos también, las edades, de todo lo que no existía, creaste este mundo. Es grande, que tienes poder, de tu mano y el tu ser, cuando todo está en mi niebla, creaste en mí. Transforma en mi niebla, transforma en mi состояние. Sí, soy como el hierro, tú como el mehrere, soy como el paro, como mi padre, tienes poder de crear tantas cosas. Transforma en mi niebla, Transfórmame a mí, Señor Transfórmame a mí Si soy como el hielo, tú como el rey Yo soy como el palo, como alfé Tienes poder, te hagan las cosas Transfórmame a mí En el principio quedó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacío Pero el Espíritu de Dios estaba sobre la fuente de la sangre Y en nuestra vida desordenada y vacía estar el Espíritu Santo Queriendo arreglar Desordenada y vacío estoy Yo necesito un experto creador Que transforme mis pensamientos y los en momentos Perdóname a mí, Señor Hoy quiero ser una nueva creación Que tu Espíritu se goce en mí Y transforme en mí Si soy como el hielo, tú como el rey Yo soy como el barco, como alfé Tienes poder de crear tantas cosas Transforme a mí Transforme a mí Transforme a mí Si soy como el hielo, tú como el rey Soy como el barco, como alfé Tienes poder de crear tantas cosas Transforme a mí Transforme a mí Transforme a mí Una vez más Transforme a mí Seré tu amor, tú como el rey Si soy como el hielo, tú como el rey Yo soy como el barco, como alfé Tienes poder de crear tantas cosas Transforme a mí 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 Amén 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 Yo Me trasentonaba el himno que vamos a entonar Él estaba llorando allá lejos Y yo los miraba Y al mismo tiempo Me dieron tránsito de llorar también Y dije, no, mejor Mejor volteo mi mirada porque Me va a ganar Esta persona tenía un Un problema fuerte Que me contó después Saliendo me lo contó Voy a entonar este precioso canto ¿Han escuchado ustedes el canto de la hija pródiga? Oh, el hijo pródigo Pero ¿será que? ¿Será que no hay hijas pródigas? También, ¿verdad? No solamente los hombres Defiéndanse, hombres Todos somos pecadores, hermanos Pero todos Aunque nosotros Caigamos un más profundo Dios nos ha dicho Tú puedes venir, ¿verdad? Dios tiene ese Ese amor para todos Vamos a entonar este precioso alabanza Es una alabanza hermosa Lo escribió un pastor Se llama Juega Arbel Así que se precioso Bueno, no tanto En una dama En una tarde En una esquina Está una dama Y se encuentra Llorando Hace ya tiempo Hace ya tiempo Llegó a sus padres Buscó aventuras Que el ánimo acabó Y se encuentra Y se encuentra Una mañana Alianza en su casa No quiso oír el llanto A ver Su madre Como sus cosas Y sin mirar Como el camino Con rumbo de la calle Quiere volver El mundo ha sufrido De todos sus padres Y se fueron sus amigos En su penal Al mundo ha dorado Y quiero saber Si ya hayan perdonado Cuando le doy Hablo en un sueño Escucha atenta Una voz que se oye Sanguera Era su padre Que pronuncia Que ha muy cansado Estras ve Es su nombre Tu madre fue Le dice el pan Espera aún con amor Por todo el mundo Tanto de fe Que te ha buscado Desde hace tiempo Ya por todo el mundo Quiere volver Cuanto ha sufrido De todos sus padres Y se fueron Y se fueron Sus amigos Deben superar Cuanto ha perdonado Cuanto ha perdonado Si ya le han perdonado Quiere volver Cuantos estoben Cuanto ha perdonado Cuanto ha sufrido De todos sus padres Y se fueron sus amigos En su verdad Cuanto adorado ¿Quieres saber Si se habían perdonado ¿Quieres saber Si Dios ya te perdonó Aún siendo tan mal También es el merecedor Pues si tú se lo pides Desde este momento Él te puede perdonar De tantos problemas Ya no quería más Y saben Dentro del taxi Estaba yo bien renuente Estaba yo Renegando ¿Verdad? Tantos problemas Renegándole a Dios Y mientras estaba Renegándole Nos escuchaba Una canción Un himno Que traía el taxista Y me quedé pensando Dije Esa canción Yo la conozco Y cuando Me desligué De los pensamientos Dije Pues ese soy yo Y me vuelvo Volte a ver El taxista Y dije Pues no lo conozco Y le pregunto Oiga ¿Usted es cristiano? Y se sonríe Y me dice No Lo dice por los Cantos ¿Verdad? Le digo Sí Está bien bonito Bien bonito Es que están Yo me dice Pero ¿Cómo es? Lo que pasa es que Me lo regalaron Mi taxi Se descompuso En un taller Y otro taxista Me lo obsequió Mientras lo reparaban Reparaban nuestros carros Él tenía puesto El disco Así que me gustó Y le dije Pues regala ¿Dónde lo puedo pasar? Y me dijo Te lo regalo Y desde entonces Lo traigo puesto Ah, miren Qué interesante Llegamos a la universidad Le empague Y le pregunto Oiga ¿Usted conoce? ¿Qué canta ahí? Y se me queda viendo Y me dice No Bueno Pues él canta ahí Soy yo Y hasta todavía Era un chapulín Casi que el agua ¿Verdad? Pero Se me queda viendo Y se ríe Ajá De veras Soy yo El que canta ahí Soy yo Y Y me dice Muy buena gente Muy buena Esa es A ver Echese una Bueno Voy a cantar El que sigue Que se llama Lo Bortatí Dios Cuando lo empezamos A cantar Hermanos Se bajó este hombre Y me dio un abrazo Y me dice Oiga Qué gusto De conocerlo Nunca me imaginé Que fuera Conocerlo Menos En este momento Y qué hace A pie A pie ¿Qué hace A pie? Dice No pues Bueno Pero No Dije Este El hermano De pensar Que Que me va Muy bien En la cantada Los hermanos De los niños De los niños Se bautizó Su esposa También Así que yo digo Amén Amén Gracias Vamos a entonar Este precioso alabanza Que le entonamos Al taxista Lo oro a ti Dios En esta noche Y para siempre Amén Amén Voy a con la muchacha Estar Atrás Y Lloro a ti Dios En esta noche Por todas las Comandes Esta Libia Oh Guárdame Que tus Potentes Alas Cien Por siempre La reversa Mía De cuántas Faltas Hoy he cometido Contigo Con el Proje En nuestro Amigo Perdóname Mi Dios Por tu Hijo Amo Y haz Que El sueño De ser Tranquilo A sus ángeles Va a mandar Muy cerca De ti Para que te guarden Todos tus caminos Y tu pie Pues nunca rompies Y estén más guardado Si te toca fallecer Ya sea Morir para ello Enseñame a vivir Que no me espante La tumba Más que he hecho Del treco Enseñame a morir Para que pueda El día del juicio Despertar Con los ojos Y pueda repostar En mi vida Mis párpados Los cielos En su sueño Un sueño En que yo En la tarde Para servirte Despertar Mi sueño El Señor No retarda Sus promesas Sin al contrario Lo está haciendo Paciente Con cada uno De nosotros No creemos Que ninguno En esta tierra Ninguna hermana Es En la tarde Y pueda repostar Para que pueda En la tarde A ver Enseñame a vivir Que no me espante La tumba Más que he hecho De todos los dos Enseñame a morir Para que pueda El día del juicio Despertar Con los ojos Y pueda repostar En mi vida Mis párpados Los cierren Con esta suerte En su sueño En que yo Puedas prestarle Para servirte Al despertar ¿Cuánto dicen? A ver Escribir un canto Y esta tarde Va a ser la segunda vez Que lo vamos a compartir Es un canto Que Yo quiero preguntar Antes de cantar el canto ¿Cuántos inmigrantes hay aquí? No te la quiero No hay nada de inmigración Sí Miren hermanos Cuando yo hago esta pregunta Yo espero que todos Levanten la mano Y le voy a decir ¿Por qué? Todos Los Cristianos De este mundo Somos Inmigrantes ¿Por qué? Porque este fue Nuestro hogar Aquí vamos de paso Nuestro hogar ¿Dónde está? En el reino De los cielos Unidos en una misión Unidos en una misión Sin importar En el reino En el reino El amor Del santuador Donde somos Inmigrantes Caminamos Amor ¿Dónde juntos viviremos con Jesús en la patria celestial? ¿Dónde juntos viviremos con Jesús?